Cogí mi rumba queriendo poner distancia Para olvidarte lo mejor es estar lejos Pues si estoy cerca no resisto tu fragancia En todas partes me torturan tus recuerdos Voy caminando y pienso solo en tenerla Porque la vida tiene tanto desencanto Voy caminando y pienso solo en tenerla Porque la vida tiene tanto desencanto Y si la tuviera otra vez entre mi brazo Te entregaría mi corazón sin engaño Porque esta vida sin ella yo no la aguanto Si no la tengo mi vida es una desgracia Manalte al puro, el insiste amor por siempre Fuerte la mía si mi destino es quererte Una lección ahora me ha dado la vida Y si regresa yo lucharé por tenerte ¡Gracias! 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 Pues sin pensar no es comienzo del disgusto Pues nadie quiere voluntario destrozarse Como no faltan cascaras en el camino Que va tranquilo siempre puede resbalarse Con la belleza no se puede ser esquivo Mira que cosa ahora me he quedado sin nadie Con la belleza no se puede ser esquivo Mira que cosa ahora me he quedado sin nadie Y si la tuviera otra vez entre mis brazos Le entregaría mi corazón sin engaño Porque esta vida sin ella yo no la aguanto Si no la tengo mi vida es una desgracia Manantial duro, feliz y de amor por siempre Suerte es la mía si mi destino es quererte Una lección ahora me ha dado la vida Y si regresas yo lucharé por tenerte Una lección que ahora me ha dado la vida Y si regresas yo lucharé por tenerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!